El tema es que no hay reglas de operación y al no hay reglas de operación ya vimos que se presta inclusive a la corrupción, ya lo vimos en la denuncia que hizo un periódico de circulación nacional en desvíos en empresas fantasmas en Durango y en muchas entidades de la república. Nosotros en Coparme lo hemos dicho desde un principio, al no existir reglas de operación, si de por sí la corrupción ha sido en muchos sexenios la cultura de los políticos, ya hemos visto, también se acaba de anunciar que en el sector salud, en el sexenio anterior hubo muchísimas empresas fantasmas, pero en ese sexenio vamos por las mismas. En la CONADE que maneja Ana Guevara, en el sector salud ya hay muchas empresas fantasmas de reciente creación, se lleva ahorita en este sexenio más de 365 empresas creadas de la noche a la mañana y esos son los que le hacen mala fama a los empresarios. Nosotros en Coparme, en muchas de las cámaras también que son representativas de otros empresarios, conocemos empresarios de 25, de 30, de 40 años, pero esas empresas que se crean al amparo de la corrupción, de los nuevos funcionarios, de los sexenios anteriores y ahora de este sexenio, estamos viendo precisamente un ataque al empresariado legal, al empresariado cautivo, al empresariado que inclusive se nos acusa de factureros, que se nos acusa de malos contribuyentes cuando vemos que la corrupción la crean ellos mismos al no existir reglas de operación. El 75% de los contratos del gobierno federal los está dando en adjudicación directa sin licitación, brincándose todas las reglas y repetimos tanto en el Insabi como en el Jóvenes Construyendo el Futuro, como en muchos de sus programas, al no existir reglas de operación y al no existir clara una ruta de manejo y control de los recursos, pues es lo que ha llevado a que el subsecretario de Bienestar comentara que él mejor tiraba la toalla y aplaudimos al señor la valentía que ha tenido, como otros funcionarios que ya le han renunciado al presidente, como fue Carlos Urzúa, que en su momento secretario de Hacienda, como fue el director del Seguro Social. Entonces, definitivamente, y el día de hoy anuncia el presidente con una insensibilidad total, que va a empezar la venta de los cachitos de la rifa, que no es rifa, del avión, que no es avión, el día 9 de marzo. Cuando ustedes saben que ese día hay un movimiento muy fuerte, que no tiene nada que ver con otra cuestión más que hacer y levantar la mano de que en este sexenio la desaparición, la violencia contra las mujeres ha incrementado, igual que la de los hombres, pero las mujeres están levantando la mano para protestar por la falta de inseguridad en el país. Y el señor, la primera propuesta era el 12 de marzo y el señor dijo no, el 9 de marzo. Eso demuestra una total insensibilidad hacia la ciudadanía, hacia los mexicanos del presidente de la República.